Bienvenidos, yo soy Mr. Marshall y yo os voy a enseñar cómo agregar la red de Avalanche en Metamask. Es muy sencillo. Venimos aquí, donde tenemos el nombre de la red con la que estamos trabajando. Por defecto suele venir la red de Ethereum, normalmente vais a ver esto. Y entonces tenemos que clicar aquí encima donde pone Ethereum MyNet. Y aquí podemos contemplar todas las redes que tenemos agregadas. Estas son las que yo he ido agregando y no tengo la red de Avalanche. Entonces tengo que clicar en agregar red aquí y te pondrá una lista de redes que no tenemos agregadas. Tenemos que buscar la red que nos interesa, en este caso Avalanche, agregar, aprobar, cambiar Avalanche. Entendido. Y ya estamos trabajando con la network de Avalanche. Queremos volver a la de Ethereum, clicamos aquí, buscamos la de Ethereum, Ethereum. Queremos trabajar con cualquier otra, clicamos aquí encima, buscamos la que sea y ya está. Queremos volver a la de Avalanche, Avalanche. Nada más, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya resultado útil. Un abrazo y hasta la próxima lección.